Sola en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como tal de que en el camino rompió las puertas de su cantar. La flor no perfuma, si tú te das, me envuelve la bruma. El sol, la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te das, se da mi ilusión. La flor nasce el miramento, conmigo al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Nace la aurora, resplandeciente, clara mañana, bello rosal. Brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida, porque tú estás. Cuando no estás, muere mi esperanza, si tú te das, te da mi ilusión. La flor nasce mi lamento, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Llega la estrella, que confío al viento, todo es dolor cuando tú te das, que te da mi ilusión. ¡Llega la estrella, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. ¡Muy! ¡Muy!